Si usted tiene más de 70 años y por diversas circunstancias no pudo vacunarse cuando le tocaba, tiene una nueva oportunidad este sábado día 8 de mayo. Y es que la gerencia de área integrada de Guadalajara ha organizado una jornada extraordinaria en el Polideportivo San José, con el objetivo de completar la vacunación de los grupos que han sido citados a lo largo de este tiempo y siempre en cumplimiento de lo establecido por la estrategia de vacunación en el documento actualizado el pasado 20 de abril. Dicha jornada tal y como figura en redes sociales se dirige a personas de más de 70 años o que cumplan 70 años durante 2021, que residan en Guadalajara capital o en los municipios de las zonas básicas de salud de Cabanillas del Campo, Campiña, Marcha Malo, Chiloheches, Los Valles, Orche y Yunquera de Henares, y que no han sido vacunados ni tengan cita para la vacunación. Estas personas, ojo, podrán acudir sin cita al Polideportivo San José en el tramo horario indicado según el año de nacimiento tal y como ven en sus pantallas en el mensaje distribuido por las redes sociales. Deberán aportar el documento nacional de identidad o documento que acredite que residen actualmente en Guadalajara capital o en los municipios que forman parte de las citadas zonas básicas de salud. La coordinadora de la vacunación centralizada de Guadalajara, Ángeles Martín, ha querido supervisar que todo estuviera en orden y ha animado a la ciudadanía a acudir a vacunarse asegurando que los profesionales están para responder cualquier duda que puedan tener. Llevamos un buen ritmo de vacunación, estamos muy contentos en Guadalajara. Al final de la semana estaremos alrededor de más de 90.000 dosis administradas. Vamos a seguir este ritmo, vamos a continuar, incluso tenemos interés en incrementarlo siempre que la distribución sea la que esperamos, que creemos que va a aumentar la distribución de vacunas y bueno pues animamos a la población a que siga animándose a vacunarse. Es muy importante que animemos a vacunarse. Si tienen alguna duda estamos a su disposición, tanto en la red de atención primaria como en el servicio de vacunación centralizada para que una vez que vengan ustedes por su cita aclarar cualquier pregunta que tengan.